Ya compadre, aquí estamos nuevamente en otro jueguito del recuerdo Disculpen que me haya perdido como siempre, pero estaba practicando el juego antes de poder pasarlo No te pude hacer una grabación mala Miner 2049R ¿Ya? Creado por BIMCO Otro día lo cregué a Facebook, no me pescó Starring Bounty Bo Bounty Bo es el personaje que pueden ver acá abajo, en la carátula Como pueden darse cuenta no tiene nada que ver el personaje con el arte Pero estamos hablando un juego de Atari del año 1982 Había una otra versión antes que traí, que era de la Atari 2000 Lo jugué mucho a esta Así que esta es la que les traigo, la que vi ¿Está bien? Bueno, la canción de intro no es muy buena, es muy de cabrón chico, pero vamos a dejarla pasar Una de las cosas que no me gusta de este juego son los sonidos Los sonidos, esta música y tal BigFight Software, PO Box 9078, era el número de teléfono Y donde los podían ubicar en ese tipo ¿Ya? Ya, partió la presentación, ya sabemos que en el creador, ya sabemos que en el Starring Y aquí está el top 5 Vamos a partir entonces Minero 1, prepárate para la presentación 1 Entonces aquí estoy yo, compadre, soy Bounty Bob ¿Cachai? Que tengo que empezar a eliminar a estos enemigos radioactivos ¿Cachai? Porque la historia del juego trata que tú eres un minero Quien está a la mina, a limpiar la mina de desechos radioactivos ¿Cachai? Entonces dentro de eso te encontráis con a estos seres que se fueron formando dentro de la mina Y tenís que eliminarlos ¿Cómo los elimináis? Comentos de estos pequeños ítems ¿Cachai? Que son como hacha, un completo, que podemos ver allá, no sé si un completo o un panqueque Pero al comerte esto te da como poder y te los podés eliminar ¿Cachai? Te los podés sacar del camino El juego tiene 10 niveles, a los 10.000 puntos te dan una vida extra Estación 2 A los 10.000 puntos te dan una vida extra Y... Bueno, esto también es con tiempo, ¿cachai? Como se dieron cuenta y el tiempo partió en 35 Y aquí en el nivel 2 Ya tenemos otro escenario donde aparecen estos resbalines, ¿cachai? Yo sé que igual hablo muy serio del juego Se ve muy simple, muy básico, ¿cachai? Pero... Les voy a decir que me voy a... Vale... Es súper complicado Es súper complicado Ya pasando después del nivel 1 ¿Cachai? Después ya pasando del... O sea, pasando del nivel 5, disculpen Se pone 4... Se pone 4... Las plataformas... Ya... Tienes que saber qué tal para poder pasar Entonces... Eh... No lo miro a huevo, ¿cachai? No lo miro a huevo De hecho, siempre... Es un juego que no me gustaba jugar mucho Porque era difícil, ¿cachai? Y miren la huevo, como disco, huevo ¿Cachai? Pasamos a la estación 3 En la zona 1, ojo Y aquí en la estación 3 Ya tenemos que ocupar el teclado Yo voy a ocupar el teclado Para tomar la estación 4 Voy a eliminar a este personaje Y voy a aprovechar el tiro Y pasar para acá, compadre Y matarlo a todo ¿Cachai? Un huevo en 2.0 Un huevo en 2.0 Muy seco Ya... Vamos a irnos acá Vamos a ver si puedo matar este mono al tiro aquí Ahí Uy... Límite Sacamos vida extra, compadre Vamos a ir muy tranquilamente Y nos vamos a tomar el último ascensor Al nivel 2 Voy a acercar un poco más el micrófono No sé si se escucha bien Ahí yo creo que se escucha mejor o no Sorry por mi... Improperio Ya... Aquí en este nivel ya hay que ser más rápido ¿Cachai? Aquí ya la cosa se pone ruda Hay que ser ágil en tus moves ¿Ves? Voy a ver si alcanzo a pillar ese guón ahí arriba Creo que sí Perfecto Ya no hicimos un juego tan malo ahí Y voy a pasar para acá Y me voy a poner el tiro a este compadre Vamos a tratar de nober a acá, ya, acá, acá Acá no muere Acá ya con este masequero compadre vamos a poder eliminar este guón de acá Aquí en el borde Ya estamos, ya en el... La última plataforma Yo lo pasé rápido porque lo he jugado allá Y me sé el recorrido Pero no saber si el recorrido, compadre, es morir a cada rato De hecho, ni yo estoy seguro si lo termino Ya, son a 5, compadre Aquí tenéis que ser muy rápido No perder nada de tiempo ¿Por qué? Porque el tiempo es el que te juegan contra acá Es lo que pasa, que allá arriba, weón Está como ese candelabro de respalines ¿Cachai? Que... Como se llama, weón Te tiras para abajo, ¿cachai? Te tiras para abajo la weá Y... Tienes que hacer todo el recorrido de nuevo, ¿cachai? Y todo el fallación Entonces te quita mucho tiempo Entonces yo voy a tratar de pasarla rapidito acá Matar estos duendes De hecho, quiero matar al tiro a todos los duendes Y ahí ya... Error Ahora empieza el juego Ya... Vamos acá Ya tengo que comenzar a tener cuidado para no caerme de dos Ya, de nuevo lo mismo Creo que ahora... Va a ser el último intento Vamos, vamos... Toque... Me gusta el agua, weá Vamos, de nuevo Perdiendo más tiempo 20 segundos Vamos, vamos... Oye... Que nos la cagamos, weón Vamos... Ya... Hay que ser muy weón Hay que ser muy weón Por la gracia Weón Pero que chucha, weón Oye, el weón Tonto, weón Perdiendo vías de weón Puta, weón Puta, weón Pero por qué me pasa, weón Puta, weón Bueno, cosas que pasan en los juegos, ¿cachai? Ya... Ya me sorprenda cualquier weón Ya lo mismo Puta, qué lata Como tan... Tan weón Tan weón, po, weón Eso es ser súper weón En una weón que está dominada, ¿cachai? Que está auto-dominada Y después regalando una vida, ¿cachai? No, no, no Esto enano, chao Ya lo veo acá Lo veo acá, weón Lo peor de todo es que no te dan más vida, ¿cachai? Eso es el problema Puta, weón Siempre lo mismo Siempre... De mala manera, weón No puede ser normal al toque, weón Ya... Ya... Acá? Ahí... Acá... Tiene que ser en este borde, si no weón, cagai Disculpen... El ahuevanamiento, eh El ahuevanamiento siempre por medio Vamos a tratar de comernos todo esto que está acá arriba No es tan complicado, vamos No es tan complicado, vamos Mira, si es muy fácil, weón Cualquiera lo pasa, ¿eh? Me informo que no te puedes tirar al tiro ya Porque... No tenéis retorno, ¿cachai? Si bajáis no tenéis retorno Entonces tenemos que volver a esperar la... La... ¿cómo se llama? La... Plataforma... Movible Cuidado, weón Aquí no termina Qué precisión Qué precisión Vamos Uff Bueno, la verdad es que me había dejado morir Porque... Quería hacer más puntaje Ya... Otro nivel satánico, compadre Vamos, nivel 4 el tiro Vamos a tomar el reflector acá Vamos... Ya... Voy a tratar de comerme... Esto al toque... No funcionó No funcionó Voy a poner... Esto cuando está acá Voy a ir al nivel 3 también al tiro Porque... Aquí hay que hacer muchos trámites, compadre Muchos trámites Con mucho cuidado Vamos Como sea Ya... 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 Damos tiempo nomás en hueca Mientras estemos avanzando Está todo bien Estamos al 4 de nuevo Esto ya lo he pasado antes Alejandro No... no debería ser problema para ti Llegar ahí arriba Probemos No... ¿Qué se puede compadre? Vamos, ¿qué se puede? Ya Y haría eso nomás Y las dos plataformas de arriba Estamos No podemos fallar No podemos fallar Esos cuatro entonces Y en esos dos Esos dos pedacitos nomás Vamos, ¿qué se puede? ¿Hemos hecho antes, güey? Ahora no hay ciencia nuclear Pero, güey, oh, no No me salí ahora Ponte, güey Última oportunidad No, güey, pero ¿por qué siempre pasa lo mismo, güey? Esta güey vive estresado, no es bueno Vamos Eso es una técnica Ya, zona 8, vamos Ya, zona 8, compadre Aquí ocupamos la barra La barra espaciadora No hay que caerse ahí porque no hay retorno Ojo Entonces aquí ocupamos esto Aplicamos la barra del K-Board Paramos la barra con el K-Board Nos volvemos Volvemos a activar el K-Board Nos movemos acá De hecho vamos a hacer algo Vamos a poner la barra de este lado Vamos a activar ahí Vamos a atener y vamos a subir aquí rápidamente ¿Ceis? Aquí no voy a dar Hay que tener cuidado Vamos a caer Me da miedo acá De acá Ahora, de aquí Cuando el duende se vaya para allá Nosotros estamos acá Y nos vamos a dar Ya Listo Entonces ahora Eliminamos Apúrate por duende Vamos Imagino que son unos duendes O no sé O una güey apretida Cualquier güey Aquí viene este otro Firme Es más robo Bueno Tomo copeta y me hago fuerte Vamos O sea Como tenemos la plataforma ahí En su Correcta posición Vamos a dejar Vuelve Volver Porque Me quedan 16 segundos 16 segundos Vamos 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 Perfecto Penúltimo nivel Penúltimo nivel Zona 1 ¿Cachai? Aquí lo que hay que hacer Al menos lo que yo hago Me como toda esta zona primero ¿Cachai? Espero que venga el duende Me acerque Ahora Y después me devuelvo Después de que tengo toda mi zona clea ¿Cachai? Ya viene la parte pajera ¿Cachai? Que es esto Mira Te dejáis caer acá Antes de llegar allá Saltáis Matáis al duende Y salí ahí Te volví a caer Y ahora es caminar Nomás Cualquier salto Encontra esa barrera Cachai Te comas el ítem Y pasas Apúrate Yo le pondría Hueón Una cosita O sea Le pondría Una cinta negra Al tiempo Porque puta El tiempo Te pone nervioso De verdad Soy una persona nerviosa Vamos Vamos que se puede Oye ¿Qué les puedo contar Mientras paso a este nivel aburrido? Eh Voy a subir Ya que estamos jugando Juegos de minería Voy a subir el Diamond Mine El Diamond Mine ¿Qué les parece? Un juego de dos players Que unos carritos mineros Cachai Tienen que pelear Con unos monos Cuando yo era chico Tenía ese juego Y lo tenía malo Lo grabaron mal Y es uno de los buenos juegos Cachai Que se puede jugar De dos players simultáneos Cachai Entonces bueno Ahí lo van a ver En uno de los próximos episodios Que les tengo reservado Ahora Este Bounty Bob De Miner 2049 Air Tiene dos versiones Cachai Tiene esta Y el dos El dos No lo he jugado nunca O si lo que quede Ni me acuerdo Cachai Pero ese Es satánico Ya Aquí Vamos contra el tiempo Compadre Tomamos un TNT En este nivel Es imposible matar A esos monos No alcanzamos Entonces hay que hacerla corta Límite Hay que hacerla muy corta Cago en este nivel No sé si No sé si avanzará más rápido Cuando salta O cuando Eh corta estoy haciéndola No sé si avanzará más rápido Cuando salto O cuando camino Vamos 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 Apúrate Ya De arriba Es brígido caer Que quieren que les diga Quiero por esta parte No pienso mirar el tiempo No me interesa Apúrate Vamos Ahora viene la parte Complicada No hay que caer Aquí si que Hay que tener paciencia Mucha paciencia Paciencia Al límite Vamos Esto no ha terminado Weón Vamos Vamos Pon tipo Vení Te pareces Al de la caratura Una carga Ojo Todo que no más No hay que pensarla Una ciencia nuclear Como la Vamos, vamos, vamos Realmente Uno nunca sabe, weón, si puede faltar una barrita Porque después voy a tener que volverme a comerme eso ¿Qué es lo que pasa? Si yo tomo mucho TNT, weón, salgo disparado a la cresta, ¿cachai? Con el cañón Ya quedan 16 segundos, apúrate, weón, vamos Todavía viene el respalín, weón, cuando estoy jugando solo es más fácil que ahora cuando estoy grabando, no sé por qué No, weón Vamos, por favor, no te dejes morir Ahora es la oportunidad Ya, compadre, vamos Tranquilamente, weón, me mirí el tiempo Me mirí el tiempo Me mirí el tiempo, no lo mirí ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? ¿Faltó comérmela? Ay, no, weón, no me voy a ir que tenía que comérmelas todas ¿Qué faltó? ¿Alguien me puede decir qué faltó, weón? Weón, ¿qué estafa? Podría hacerlo lo más rápido que puede, weón Tenía que comerme todo el TNT, weón ¿Sabéis qué es lo que voy a hacer? Voy a subir el tiro arriba después de esto No, weón, weón, está ahora ahí, urgido, última hora Voy a hacer la más difícil al tiro Ya, vamos La más difícil al tiro lo van a achar Me carga a estar asustado, weón Un enano, dos enanos Tres enanos, vamos No es justo, weón Si terminé la weón Empie la mina Dos Bueno, después de la grabación voy a cachar si a lo mejor me faltó algo Quizás sí me faltó Yo no me di cuenta y por mi payasada no me caché Pero, no creo estar equivocado Vamos al tiro de la uja Vamos al tiro arriba Apúrate duende Bueno, la hice corta, vamos Ahora una de dos Ahí se pega como un cabezazo cuando sale Vamos, weón, vamos Nadie está riéndose, weón, esta última vía también No es chistoso, ¿cachai? Vamos, vamos, vamos Está todo clean, vamos Vamos, weón, diecinueve Puta la hice, a ver Ya A todo clean Danger Claro Zona 2, estación 1 Bueno, y ese es el famoso juego Como se pueden dar cuenta El jueguito ya empieza a ser la misma weá de todos los juegos Que se da vuelta, ¿cachai? Parte de nuevo básicamente Ya Así que Aquí podemos decir que ya terminamos en el juego del recuerdo Miner 2049 Y aquí les puedo contar un poco de Miner 2049 Air De De las, ¿cómo se llama? De la historia De por qué se llama Miner 2049 Air Bueno, el Miner, porque es un minero Y el 49 Air Es por los mineros que estaban en el siglo XX, ¿cachai? En el 1849 Le daban ese nombre de 49 Air ¿Cachai? No entendieron tan Wikipedia ¿Cachai? Y... ¿Qué más? Eh... Bueno, aquí yo tengo Tengo la cuestión de Wikipedia, ¿cachai? Que te habla sobre Voy a dejarme morir Porque ya basta Ya lo terminé, ¿cachai? Eh... Videojuego plataforma Creado por Bill Covey Que fue lanzado en 1982, ¿cachai? Por BigFight Software Fue desarrollado por la familia de Atari De 8-bit Se adaptó ampliamente a otro sistema El título Ahí dice El título Miner 2049 Air Evoca una versión del siglo XXI De la fiebre del oro de California De alrededor de 1849 En la que los mineros y buscadores de oro Fueron apodados 49 Air ¿Cachai? Como la... Como el equipo de... De Waze O el equipo americano Así que eso ¿Qué más les puedo contar, weón? El juego está terminado Voy a dejar morir Y como ya terminamos el jueguito Vamos a colocar mi récord Game over Miner 1 Espero que les haya gustado este... Este video game Le voy a poner Cobelli Y ahí está mi score No quise seguir haciendo más puntaje Porque soy muy bueno ¿Ya? Así que eso No sé qué más contarles Ya les conté todo sobre este juego Que en mi época yo lo vi muchas veces En las tiendas comerciales Lo adquirí ¿Cachai? Por copia Pero... Finalmente no era uno de los que me gustaba Por los sonidos que tenía La dificultad de las plataformas Y obviamente Ver sus otras versiones de otros juegos que habían No me gustaba tanto Ahí ya empieza a jugárselo el juego Oye Le quiero mandar un gran abrazo Y saludo a toda la gente que ha escrito Abajo en mi channel Putas agradecen sus comentarios Igual hay 700 suscriptores Igual te apiola la weá Buena onda Eso me cae bien Te agradecen Aunque... El objetivo no es buscar suscriptores Sino que más que todo Conversar Háblenme de los juegos Pongan abajo Weón que juegos jugaban No me los puedo jugar todos tampoco Porque no... Yo... El canal trata de que subamos los juegos Y terminémoslos Sé que hay juegos que no se pueden terminar Pero... De repente le voy a hacer su pequeño review Cuando... No sé Tenga tiempo Pero eso ¿Ya? Espero verlos pronto Espero sus comentarios Y nos estamos viendo En otro episodio Del Jueguito del Recuerdo Estén bien Cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!